Chichire, que se le olvide el tono que va a olvidar. Solo basta con los fracos de cumbia, no sé si se regresa, pero creo que después me diga yo he intentado variarme y he fallado en el intento de querer, de olvidar. Mi enemigo, ni cómo olvidarla. Me conectes a los clavos de bucanas y verás que poco tiempo me olvidarla. Yo no creo, mi amigo, esta vez tú me enamoré. Música 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 ¡Adiós!